Hola a todos, soy Exy y estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en la casa de Johnny, como sabéis Estamos subiendo vídeos sobre lo que está pasando porque todo fue una cita de 4 pero terminó siendo una guardería Estamos con Mónica porque ella... Pero no una cita de 5 Sí, de 5, con nada Siempre te olvidas de mí Y es que bueno, al final Mónica se quiso ir porque en el tema de las habitaciones nos tocó dormir con los niños Pero finalmente pudimos llegar a un acuerdo Finalmente decidimos que Johnny y Ángela dormirían con los chicos No, no, no Nosotros dormíamos con Emma y vosotros con Pablito Que yo llevo muchos días sin dormir Nosotros con los dos niños y ya está ¿Cuáles fueron tus palabras? Dijimos, dijimos que si conseguíamos que se solucionara a mí no me importaría Pero que me parecía muy feo que Exy había prometido y no solo una vez Había prometido dos veces con su palabra de honor que dormiría con Pablito Y ahora otra vez ¿Y cuándo has prometido? No seáis mentirosos, quedamos en eso Johnny y Ángela van a... Está grabado, está grabado, Nava ¿Qué prometes? ¿Qué no has prometido nada? Sí, él lo prometió a Pandix Que van a dormir juntos, chicos Eso es una realidad, no pasa nada Mira, voy a coger la promesa de Exy y acompáñame, Nava Y la vamos a meter junto a las otras promesas de Exy Aquí, en el cajón de la mierda Porque eso es lo que vale su promesa Mira, me da igual lo que estoy diciendo No, calla No, cállate tú Soy la mayor Soy yo Que te calles Que te calles Eres un enano y aquí mando yo Pues no, porque tú pareces una niña de tres años Eh... El que tiene siete años eres tú Pero cuando tú tengas siete años no tequila, está flipado Eh... Yo soy la mayor y aquí mando yo, ¿vale? No, no Yo ya era antes, así que te calles tu boquita ¿Pero qué está pasando aquí? No, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Están peleando todo el rato A ver, chicos Tienes que ser amigos ¿Pero habéis hecho las paces? Yo había escuchado que teníais que decir Que habíais hecho las paces ¿Pero habíais hecho las paces? Yo hago las paces con traidoras Traidoras, tú Eh... Me estás diciendo traidoras No hablemos contigo Pero ¿por qué traidores? ¿Qué ha pasado? Chicos, estabais bien hace un momento ¿Qué ha pasado para que estéis así? Que os digas todos bien llamar a mis amigos ¿Qué amigos? ¿Qué amigos? ¿Qué amigos? ¿A quién va a llamar? Yo qué sé lo que tiene Pablito Lo mismo me saca ahí, yo qué sé Un ordenador Se está yendo Chicos, no entiendo absolutamente nada De lo que está pasando ahora mismo, ¿vale? Pensaba, pero... Emma, si erais amigos O sea... Si lo habíais arreglado Lo habíais medio arreglado, ¿no? Es que Pablito es muy raro No me cae bien por eso Es que a veces es muy gracioso Pero es que casi siempre es borde Ya, pero al final no sé Os tenéis que arreglar Tenéis que ser amigos Ya, bueno, pero es que es muy borde Es muy pesado Bueno, pero tienes 7 años Tú eres la mayor Tú tienes que ser la referencia de Pablito, Emma Ya, bueno, pero es que Siendo Pabla como es Ya, bueno Pues nada, chicos Habrá que... Pablito, escúchame ¿Dónde has sido tú? Ya los he llamado Y están viniendo ¿Cómo? ¿Pero con qué los he llamado? ¡No estás viendo nada, amor! Mira, mira Se te va a llenar la casa de niños pequeños Escucha ¿Qué, qué, qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Pero estás chalao ¿Qué no has escuchado? Ella me ha dado a mi clase ¿Cómo que va a llenar? Ella me ha dado tu móvil ahí escondido y lo he cogido Y me ha llamado a la gente Y he dicho que es la casa que vigilan Como venga mi padre Y se encuentre en la casa llena de niños, bro Que nos bachan a todos Que hacemos nosotros con 20 niños en la calle, bro ¿Tu padre tiene que entender que ahora...? ¿Cómo que va a entender? Mi padre no tiene que entender que esto de golpe Se ha vuelto la fiesta de final de curso de primaria Pero es que si se vuelve la fiesta de final de curso de primaria es por tu culpa No es por culpa de nadie más Con Pablito o no, Pablito su clase la prima de éxito Que ya solo falta que montemos aquí un cam... El timbre ¿Cómo? Hola, bro ¿Cómo? ¿Cómo que hacéis aquí? ¿Cómo? ¿Quién es, Jorge? Bro, que es su hermano y su hermana ¿Cómo que son sus hermanos? ¿Y cómo que hacéis aquí? ¿Ah, que son sus hermanos de verdad? Sí, claro ¿Has llamado a tu clase o a tus hermanos? ¿A quién has llamado? A mis hermanos y después vendrán dos de mi clase Pero Pablito, ¿de dónde los has sacado? De... Nos he llamado Que estaban haciendo en un sitio En un bar y me han dicho que ahora venían ¿Pero nos has invitado sin permiso? Sin permiso, sí ¿Sin permiso? Lo dice tan tranquilo, Pablito ¡Eso no está bien! Pablo, ven conmigo Uy... ¿Qué dímelo? ¿No te has invitado sin permiso? Me parece muy feo eso ¿Por qué? Porque no puedes invitar a alguien sin permiso Pero es que ya soy mayor No, no eres mayor Así que lo soy Y después vendrán dos niños de mi clase En la otra son 22 Y en la otra son 23 Ahora te están castigando por tonto Por tonto, tú por lista, no te digo Me voy porque nadie me entiende Se ha llevado una bronca Se ha metido Jorge también en casa sin decir nada Esto me parece un hotel Como ven a su padre Pero escucha, me duermen todos en tu cama Es muy tonto Ahora hay que ver cómo dormimos Porque no acabemos todos Pero ahora le llamamos yo a todos los padres Que lo vengan a buscar Y tú también Es como vais a ir Al final lo he hecho todos de aquí Como venga mi padre Y nos encuentra todos aquí A ver, yo tengo la duda Y hay un niño pequeño en tu casa solo Bueno, pero es que le faltan 22 Amor, amor Venga, vamos Vale, ¿qué están aquí dentro? O sea, voy a abrir A ver qué está pasando No sé A ver, chicos Chicos, chicos, chicos Venid aquí conmigo Venid aquí conmigo, ¿sí? Nada, toma Coge la cámara Vale, chicos A ver, esto es un caos, ¿vale? Vale Yo os animo a que os divirtáis Que hagáis lo que queráis Lo paséis bien No quiero que te enfaden, Pablito No invito a estar tanta gente Pero con los que somos yo Somos un montón No sé, sois tres Ahora podemos hacer un montón de cosas ¿Qué se os ocurre? Romper la tele y tirarle un huevo al Johnny Vale, romper la tele y tirarle un huevo Y si no le de esas ideas ¿A ti qué se te ocurre, Jorge? No sé Pegarles con la almohada ¿Y a ti qué se te ocurre? Romper la casa Eso es mucho, eso es mucho Y como tirarle leche al Johnny ¿Tirarle leche? ¿Esa es buena? Sí, sí Vale Lo de las almohadas me ha gustado, ¿eh? Incluso podríamos ahora hacer un ataque sorpresa Sí, sí Pero habrá que hacerlo en sigilo, ¿eh? Sí, sí, sí Que no se entere Vale, vale Eres una mala influencia, Echi, de verdad Tú calla No hay nada que se ha metido ¡Hola, hola, hola! Se ha metido Se nota que eres su prima, ¿eh? Vale, chicos Tienes el mismo carácter Silencio, silencio Ahora sois ninjas Vale, espera A mi orden, ¿eh? Tiempo, tiempo Shhh Espera, espera, espera Que Jorge lo tiene Ah, Jorge Cojo uno Es que no hay más, ¿no? Coge ¿Este, no? Sí, sí Uno es muy grande, ¿ese? Sí, sí, mejor, mejor Más grande No, no, no Tú pégale con la mano Y ya está Vale, con la mano, con la mano ¿Cómo que pégale la mano? Sí, sí Le pega el paudo Sí, es el paudo El paudo es aquí Vale, chicos, chicos Va, en pila Vamos, vamos, vamos Venga, ¿eh? Haz la de tres Abre la puerta, ¿ok? Tres, dos, uno Vamos ¿Qué es esto? Dale, dale, dale Dale, dale Eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto aquí? Tanta gente ¿Qué es este jaleo? Eh, fuera de mi casa Vamos Aquí se viene uno Está tranquilo A ver, tranquilo Un momento Chicos Felipe nos acaba de echar De la casa, ¿vale? Se ha liado un montón Se ha enfadado muchísimo, ¿vale? Voy a seguir grabando Voy a hablar con Felipe Con el padre de John Y a ver qué ha pasado Así que si queréis verlo Lo vamos a subir, ¿dónde? En el primer link Vale, chicos Meteros en el primer link De la descripción Para ver la continuación Del vídeo, ¿no? Sí Así que meteros Y a ver qué pasa Porque Felipe está muy enfadado, ¿no? Sí Vamos, despídete Adiós Y darle muchos likes Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!